Me muero por pecar, pero... Ay, me muero por pecar, me estoy quemando, me estoy quemando. ¡Eso! ¡Eso es la virtud! Poder pecar, y no quiero, es libertad. Juan 8, 36 dice, si elijo los liberales serán verdaderamente libres. Y Pablo dice que nuestra libertad no es una licencia para pecar. Uy, me voy a congregar en River porque ahí podés hacer cualquier cosa. No, el que busca licencia para pecar la va a encontrar en cualquier lado. Gálatas 5, 13 dice, ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad, dice el apóstol, para dar rienda suelta a sus pasiones. Al contrario, el Señor te dice, ámame desde la libertad. Es lo que una pareja sana y saludable hace. Nos habla del asombroso amor de Dios al afirmar que Dios nos ama tanto como ama a su Hijo Jesucristo. Desafiando nuestra lógica limitada y destacando la magnitud y la amplitud del amor divino. La reflexión busca transmitir la idea de que Dios no divide su amor, sino que nos ama completamente y sin reservas. Que el Padre me da a mí y le puede que cada uno haga lo que quiera con su libertad. El Señor los hizo libres en el huerto del Eder, no quería tener robots. No quería tener ángeles que están obligados a servirle. Él dijo, le voy a regalar el libre albedrío, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y les puso un árbol que muchas veces dijimos, ¿para qué cuernos se los puso? ¿Para que sean libres? Y cuando uno es libre, nuestra sangre noble nos obliga a cambiar. No porque nos obligan, porque queremos. Ya no hay necesidad de ley. Unos. Juan 17.3 declara, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces la fe en Dios genera personas libres y muy seguras. No genera personas inseguras. Por eso las Escrituras hacen tanto énfasis en la necesidad de conocer a Dios. Dios se lamenta a través del profeta Oseas y dice, mi pueblo no me conoce. Lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios. Conocimiento de mío, no holocaustos. Y sigue diciendo lo mismo Dios. Este pueblo cree que me compra con archunos. Este pueblo no me conoce. Cree que me compra leyendo la Biblia todos los días y así es más religioso. O congregándose todos los días. Yo no quiero holocaustos, yo quiero que me conozcan. Y la pregunta es, ¿lo conocemos realmente? Porque si nos congregamos todos los días, pero necesitamos que nos digan, el Señor te ama. Ay, de verdad. Es porque no lo conocemos. Porque es que somos cristianos porque venimos acá. Creemos que somos cristianos porque leemos la Biblia. Y entonces se supone que lo conocemos. Nadie se aleja más de la verdad. No sirve de nada aprenderse versículos de memoria. Dominar el lenguaje de la Biblia. Me siguen diciendo, yo no veo que abras la Biblia y se la hagas leer a la gente. Por eso no te veo más. No me veas más. Sé feliz. Sé feliz con el que le vamos a dar la Biblia del capítulo 4 al capítulo 70 hoy. Sé feliz con ese. Yo conozco a mi Dios. Sé quién es mi Dios. No me ama ni Dios. Ese es el Dios que nos ama. ¿Sí o no? Nos habla de la concepción errónea que tenemos de que Dios nos ama basándonos en nuestros méritos. En contraste con la realidad del amor incondicional de Dios. Comienza comparando el amor humano que a menudo se basa en atractivos físicos o cualidades que percibimos como agradables. Con el amor de Dios que no está condicionado por nuestras apariencias o activas. Comparte anécdotas de personas que han encontrado consuelo y fortaleza simplemente en su saludo al final de un programa que él decía Dios te bendiga. Y destaca como el amor de Dios ha sido un bálsamo para aquellos que se sienten indignos o malos. Recordándoles que son amados tal como son. Utiliza la metáfora de los hijos en una familia señalando que cada hijo trae consigo una nueva dosis de amor y así es como Dios nos ama independientemente de nuestras comparaciones humanas y percepciones de valía. Expone la radical diferencia entre el amor humano y el amor divino. Mientras que nosotros amamos a aquellos que nos parecen atractivos o buenos. Dios nos ama incluso antes de que mostremos méritos. Destaca que Dios no nos ama por lo que hacemos o deberíamos ser. Sino simplemente porque él es amor. Guevara enfatiza que Dios nos ama tal como somos ahora. No condiciona su amor a nuestros logros o comportamientos futuros. Pero él puso el foco en algo sencillo. La inexistencia de pruebas respecto a un hecho no es en sí misma una prueba de su inexistencia. El economista llamado Nassim Taleb publicó en 2007 su libro El Cisne Negro. La teoría del Cisne Negro y su impacto en lo improbable. Y según Taleb dice que un cisne negro es un acontecimiento o un suceso que nadie esperaba. Extravagante. Va más allá de lo que esperamos. No resiste ningún pronóstico. Entonces en otra palabra un cisne negro es algo que representa la sorpresa. Un gran impacto. Es como ver un argentino humilde. Un mexicano que no come picoso. ¿No? Pero el Cisne Negro se lo suele relacionar con eventos trágicos. Por ejemplo la peste negra del siglo XIV que asoló Europa y mató en Europa el 30. Y del 30 al 60% de la población. 25 millones de europeos murieron en la alma de casi 60 millones de África y Asia. Después en los siglos XX y XXI aparecieron otros cisnes negros. La epidemia de gripe de 1918. Las dos guerras mundiales. La disolución de la Unión Soviética en el 91. El atentado a las Torres Gemelas en el 2001. La pandemia de finales del 2019. Pero la teoría del cisne negro aplica para definir también algo extravagante como un amor que nunca se vio. Que no resiste análisis ni sentido común. Y muchos teólogos coinciden en que la manera que Dios ama a nosotros, sus hijos, es una suerte de cisne negro. Y que cualquier ser humano que trate de filtrarlo a través de la lógica no lo va a entender. Por eso dice, no, 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 Dios no puede amar a todo el mundo. No, todo es un hijo de Dios. Porque la simple noción que el amor de Dios llega hasta nosotros sin costo alguno, sin condiciones, va contra todos los instintos de la humanidad. El sendero budista, la doctrina hindú del karma, el pacto judío, el código legal islámico, ofrecen una manera de ganarte el amor de Dios. Solo Jesús se atrevió a dar lo incondicional y escandaloso. Solamente el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque Él te amó antes de ir a la cruz. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. La idea central que se destaca en esta reflexión es de vivir en libertad a través del amor de Dios. Se busca transmitir la noción de que esta libertad no solo se refiere a la ausencia de restricciones externas, sino que implica liberarse de las cadenas internas y de las limitaciones impuestas por la religión o la sociedad. Y nos dice que tenemos que vestirnos y vivir de acuerdo con sus propios deseos y convicciones, siempre y cuando estas elecciones estén arraigadas en el amor de Dios. La premisa fundamental es que el amor divino, concebido como algo que trasciende la comprensión lógica humana, proporciona la capacidad para implementar una vida plena y satisfactoria. La libertad propuesta no se limita únicamente a la ausencia de normas externas, sino que implica liberarse de las cargas mentales y emocionales que pueden surgir de expectativas y juicios ajenas. La relación con Dios se presenta como el fundamento de esta libertad, proporcionándonos la seguridad de ser amado incondicionalmente, lo que a su vez capacita para vivir auténticamente. Las semillas no cosechan, no almacenan, que subía la gracia por todas partes. Nunca la analizó, nunca la definió, nunca usó la palabra gracia. En lugar de usar la palabra gracia, la comunicaba con relatos que conocemos como parábolas, que no son relatos que él usaba para mantener la atención o poner verdades teológicas. Eran como guiones calcados de su vida. Él era el pastor que dejó la seguridad de su redil para salir en la noche oscura y peligrosa del exterior. Él recibía a los publicanos y las prostitutas en su mesa. Él vino en busca de enfermos y no de los sanos, en busca de injustos y no de los justos. ¿Qué distintos son estos relatos a las ideas que yo tenía de Dios cuando era chiquito? Porque mi papá me dijo, por tu culpa mamá se muere. Y yo pensé que muchas cosas a partir de ahí iban a ocurrir por mi culpa, entre ellas que Dios no podía amarme. Yo veía a Dios que me perdonaba pero regañadiente, que estaba harto de borrarme del libro de la vida. Siempre lo vi como una amenaza distante, amenazadora, igual que mi papá. Vivir auténticamente. Enfatiza que este tipo de libertad no debería conducir al libertinaje o a la indiferencia, sino que más bien debería ser una expresión de la conexión profunda con el amor divino. La idea es de que cuando se comprende y se abraza el amor de Dios, se establece una base sólida para vivir una vida auténtica, libre de la carga de las expectativas estables. Este mensaje impida a la audiencia a vivir en plenitud del amor divino, utilizando esa conexión como base para una vida auténtica y libre, un extraño cisne negro, lo sé, pero es un amor extravagante. Jesús nunca identificó a una persona por su pecado. Nunca le dijo a alguien ladrón, nunca le dijo a alguien prostituta, le decía hija, hijo. A los religiosos los llamaba víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, perros. Pero nunca llamó a alguien ladrón, usurero, mentiroso, divorciado, porque él veía que el pecado era algo ajeno, algo que no le pertenecía a esa persona y la iba a liberar de eso. Le quitaba las etiquetas. Jesús podía amar a los seres humanos porque los amaba atravesando la capa de lodo. Si el infierno fue creado, dice que ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios. Entonces, a mi criterio, el infierno no te puede separar del amor de Dios. Ahora sí me metí en el lío, pero lo creo. Y yo recuerdo que en aquella cárcel de San Nicolás, yo sentí cuando lo abracé cuánto Dios lo amaba, no te lo puedo explicar. Porque ha preguntado sin rodeos. ¿De verdad crees que Dios puede amar a un tipo como yo? Yo agradezco que siendo jovencito, el Espíritu Santo me dio a responder, no como la religión me había enseñado, no como yo creía, sino lo que salió de mi espíritu. Le dije, la pregunta no es si Dios ama un tipo como vos. Él ama especialmente y específicamente a un tipo como vos. Por eso él me trajo, porque él te ama muchísimo. No es que a un tipo como, no es que estás en la excepción, él especialmente está enamorado de ti. Y él recuperó su control emocional, me mira a los ojos y me dice, es todo lo que necesitabas saber. Flaco, es todo lo que necesitabas saber. Y yo me quedé pensando, eso es todo lo que todos necesitamos saber. Todos necesitamos saber eso. ¿Cuánto nos ama el Señor? Hemos llegado al final. Déjanos saber si te ha gustado y deja comentarios sobre lo que te ha parecido este tema. Gracias. 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 Gracias.